El escenario era el pasto de un nuevo recinto deportivo de Plasilla Green Soccer y César Bacha se daba el tiempo de conversar con nuestro medio de comunicación para contarnos sobre su futuro como director técnico. Donde el ex entrenador de las selecciones inferiores de La Roja y ex adiestrador de la Universidad de Chile ha recibido muchas ofertas de clubes nacionales que lo tientan para la próxima temporada. Yo gracias a Dios todavía tengo la opción de elegir y no hay alguna que realmente me motive, me guste. Solamente la U, mi querida U, que por ahí he tenido algunos acercamientos, pero seguramente en algún trabajo de gerencia técnica, quizás como un soporte en el tema de fútbol joven. Equipos de fútbol como Santiago Mornin, Universidad de Concepción y las divisiones inferiores de la Universidad de Chile, entre otros clubes, han tentado a este San Antonino. Pero también San Antonio Unido lo ha sondeado para sentarse en la banca del Olegario Enríquez y tomar las riendas de un cuadro el cual lo conoce a la perfección, como jugador y también como entrenador, dejando la puerta bien abierta a esta posibilidad de vestirse nuevamente de lila en la temporada 2012. Bueno, ahí está mi amigo Miguel Díaz y Jorge Luis Alarcón, que están ahí liderando un poco el tema de San Antonio Unido. Yo no lo descarto, la verdad es que todo lo que yo logré ser en esto del fútbol, de alguna manera se lo debo a mi tierra natal, a San Antonio, y especialmente a San Antonio Unido. Hay mucho paño por cortar, falta definir en qué categoría San Antonio Unido jugará la próxima temporada. Pero llegar a la banca lila para esta estratega no es un proyecto alocado, ya que es su tierra natal y tiene familiares y amigos, los cuales lo estiman y esperan que algún día vuelva a su casa. Y qué mejor aún que este año 2012. Yo entiendo que ahí se están haciendo los esfuerzos para que podamos estar en segunda edición profesional. Entonces, si se sale campeón ahí, se pasa el tiro a primera vez. Si se sigue en tercera, hay que pasar después a segunda profesional, entonces el camino es más largo. Tengamos fe y que podamos acceder a esa segunda edición profesional. Y si es en tercera, bueno, de alguna manera hay que sacar el club adelante. Futuro incierto el del ex entrenador de La Roja y la Universidad de Chile, que seguirá recibiendo ofertas de equipos nacionales, y también del cuadro lila, tomando mucha fuerza su llegada al equipo del Timón y la Gaviota, ya que sus viejos conocidos son precisamente los dirigentes del Sao Miguel Díaz y Jorge Alarcón, amigos de infancia de este adiestrador nacional, que se conocen tan bien que es muy probable que lo puedan convencer para tomar el cargo en San Antonio Unido. Creo que me gustaría volver a San Antonio, y a lo mejor esa sería una de las motivaciones, de volverle un poco a San Antonio, lo que de alguna manera me dio en algún momento. Por el momento, habrá que esperar lo que suceda en los próximos meses, ya que el futuro de San Antonio Unido no se define, y los lilas podrían participar de la segunda edición, lo que sería un doble impulso para que César Bache se convierta en el nuevo DT del cuadro de la Comuna Puerto. Gracias. 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 Gracias.